Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 3 por 4, 12, baja el menos, ahora 10 por 1, 10 y ahora los que están abajo, 10 por 4, 40. Arriba restamos, 12 menos 10 es 2, ahora con el 40 se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 40 entre 2 es 20, 1 y 20 ya no se dividen entre un mismo número por eso termina ahí, un veinteavo. Gracias.